Patos al agua, el llamado de Germán Vargas Lleras a su bancada de cambio radical. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras sigue preocupado por el 2026 e insiste en que Petro hará hasta lo imposible para perpetuarse en el poder. Así lo sostuvo en la más reciente reunión de la bancada de cambio radical en Santa Marta, tras responder una pregunta del senador Carlos Aurora Jiménez, quien le pidió que fuera el candidato. Vargas prefiere esperar y confirmar si habrá elecciones. En el encuentro abrió la puerta para que todos los interesados salten al ruedo. Patos al agua pronunció, David Luna ya visitó el Valle del Cauca. Se espera que la Casa Char también postule un candidato que estaría entre dos exalcaldes de Barranquilla, Jaime Pumarejo o Elsa Noguera. Gracias. Gracias.